Este video está dedicado a las personas que hoy de pronto están teniendo un mal día. Para que usted no sienta que la jornada se le fue así y que no valió la pena, le propongo que juguemos a sentirnos bien porque sí. Se trata de lo siguiente. Por favor, evoque un momento donde usted haya sido tremendamente feliz. Si se siente más cómodo, cierre los ojos. Permita que esa sensación de bienestar se riegue por todo su cuerpo. Cuando sienta que no puede ser más intensa la experiencia, tome una respiración profunda. Sonría suavemente e incorpórese de nuevo abriendo los ojos. ¿De qué se trata esto al final? No de huir de nuestra realidad, sino de darle a nuestro cerebro la sensación de que a veces uno también puede sentirse bien. Porque recuerde una cosa, la clave es que uno se vuelva familiar hacia una emoción para que en el futuro pueda evocarla muy fácilmente.